Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Ay, que bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmos a tu nombre Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad noche la mañana a tu misericordia y tu fidelidad a mi noche la mañana a tu misericordia y quien es el que vive y quien es el que viene y quien es el que salva y quien es el que transforma y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y quién es el que vive, y quién es el que viene Y quién es el que transforma, y quién es el que sana Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre y quién es el que vive y quién es el que salva y quién es el que viene y a su nombre y bueno se alabaste yo voy a cantar y bueno se alabaste yo voy a cantar a veces por la mañana te voy a salir de Corea y tu vida irá de noche y quién es el que vive y quién es el que viene y quién es el que salva y a su nombre Gloria y bueno se alabaste yo voy a cantar a veces por la mañana tu misericordia y tu fidelidad noche tu misericordia y tu fidelidad ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que viene? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que transforma? Y a su nombre, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, no lo escucho, y a su nombre ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que viene? ¿Quién es el que transforma? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que viene? Y a su nombre Y a su nombre Lola Lola Y a su nombre Lola 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 a su nombre Lola a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Lola Gloria sea al Señor